ahora que tal como están chicos y chicas me creerían que ahorita según yo estaba grabando un video ya llevaba como 20 minutos y no había puesto OBS a grabar, que puños estoy pero bueno, vamos a regrabar esta cosa hoy les voy a enseñar como armar 3 tipos de computadores o 2, no mejor dicho, vamonos a reducirlo a 2 tipos, el primer tipo de computadoras este va a ser para un nivel digamos básico de secundaria y preparatoria y el segundo va a ser ya un poquito más avanzado que va a ser para universidad que ya requieres un poquito de más galleta ok, si tú ya estás o ni de secundaria ¿por qué? porque para el secundaria primaria y secundaria no requieres tanto, tanta potencia solamente que seas un padre muy consentidor y le quieres hacer todo a tu hijo sino vete por una computadora que venden en en Ahorrera, en Coppe, en Electra, en Telmex, que no son tan galletudas y que no cuestan tanto o si cuestan, pero bueno vamos a armar una computadora ahorita de clase baja o de categoría baja o de gama baja y miren hasta aquí vamos a ver qué componentes tiene esa computadora mira, tres mil cuatro mitos vamos a ver este tiene una Atom ok, una biostar Atom muy bien una mamoya ronda cuatro gigas a dos mil cuatrocientos ok, un SATA 2.5 muy bien ¿qué más? el gabinete ok eso es un gabinete básico con una fuente de poder cuatrocientos ochenta bueno y esta el único que incluye de más es tu teclado tu ratón y tu monitor nada más cacho ¿qué tipo de monitor hace de quince pulgadas? ¿eh? bueno pues sí digamos que si es una computadora súper básica pero digamos que que da de da el ancho ¿verdad? pero bueno la computadora que les voy a enseñar no va a ser tan básica no va a ser tan sencilla así que vámonos una vez antes que nada yo lo voy a hacer con AMD ¿por qué? porque ha sido con los procesadores que yo he trabajado yo tengo un AMD FM2 más digo FM2 que tejada muy bien trabaja muy bien y tengo ahorita un Ryzen 5 creo que tres mil doscientos o dos mil seiscientos o algo así de seis núcleos de hecho ¿de dónde anda? de hecho tengo este va hay dos mil seiscientos de seis núcleos ok y bueno ¿qué es lo primero que debo de hacer? es checar el tipo de procesador va no no por el precio al menos este nos vamos a dejar guiar ya que este es un tipo procesador de socket FM2 más y déjenme decirles que ese procesador es ya un poquito viejo o mejor dicho bastante viejo y que van a tener muchos problemas cuando quieran conseguir algún una tarjeta madre de eso ¿por qué? porque ya no se producen tanto si son buenos pero ya no ya ya se quedaron atrás ahorita yo les voy a decir yo les voy a recomendar este este A109700 de 3.5 megahertz a cuatro núcleos ok que tiene una integrada una R una radio una R7 ¿por qué? porque es para el costo-beneficio es algo muy bueno ¿va? es algo bastante bueno te permite jugar quizás no juegos que van a sacar este 2020 pero si juegos de antaño juegos no sé un poquito de Fortnite Infrared poquitos hasta creo que este se le puede exprimir un Rainbow Six 6 sin ningún problema creo no lo tengo no tengo el procesador sino con gusto hacia la prueba pero bueno vamos a agarrar este este procesador de lo próximo que sigue bastante importante es la tarjeta madre ok aquí yo ya estuve checando y no contra una que sea más o menos idear esta para este procesador a mí me hubiera gustado un poquito más esta para que no hiciera tanto cual de la botella y si lo llegara a ser fuera minúsculo pero no tienen en existencia así que vamos a escoger esta esta lo único preocupante es que quizás se le tendría que hacer un un restablecimiento de BIOS o un reseda de BIOS o una actualización de BIOS es lo único que me preocuparía un poquito nada más va nada más pero ahí es una muy buena tarjeta madre es algo muy bueno por cual empezar para después actualizar la tarjeta madre o para digo para después actualizar el procesador esta tarjeta madre estaría bastante bien ahora vámonos bueno con este tendrían si un collo de botella un poquito un poquito más digamos que de de 0 al 100 tendrían un collo de botella de un 10 aproximadamente porque esta tarjeta madre es un poquito más galletuda de lo que necesita ese procesador un poquito no mucho ahora vámonos con las mamoyes RAM algo muy 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 importante es escoger una muy buena mamoya RAM una mamoya RAM que te permita hacer o realizar las cosas que tú quieras no vas a escoger una mamoya RAM básica claro que no no comenten su error y bueno aquí tenemos varios varias marcas yo a lo personal he utilizado CoreSight y HyperX y son las únicas que yo recomiendo no he utilizado ningún otro ninguna otra marca yo no voy a recomendar una marca que yo no he utilizado que no sé cómo trabaja que no sé cuál sea su vida útil y bueno vamos por una por una HyperX ok aquí algo igual súper importante la velocidad de salida de tu memoria ok esto es algo súper importante porque digamos que si tiene una buena velocidad esa velocidad va a ser el que le dé punch a tu computadora ese digamos que esos esteroides que tu computadora quizás necesitan ok y bueno aquí no hay tanto problema al menos si estás a nivel de preparatoria y quizás de secundaria si compran una memoria solamente una de este de 4 gigas a 2400 no hay tanto problema ok porque porque te debes dedicar en el estudio no andas jugando cabrón pero bueno digamos que igual tu papá dice ok pues es para el estudio es para este para que juegues para que te entretengas hay que escoger una mejor ok entonces desechamos todas esas y nos vamos por una de 8 gigas a 3000 mega gigas porque al menos para este procesador está y está más o menos disparadita no tanto creo lo está pero apenas y le queda porque porque es un procesador un poquito de antaño va no al menos no le vamos a meter a un bocho el motor de un Porsche de un Ferrari de un Lamborghini de un Mercedes vean porque ni la bronca le va a quedar pero esta mamullo ran ya está indicada creo que al parecer si no mal mal imagino esta mamulla ram tiene sus disipadores vamos a buscarlo de una vez porque es muy importante que tenga sus disipadores para que no se les anda carentando porque porque una mamulla que no tiene sus disipadores y que se sobre calienta al parecer si tiene sus disipadores creo que si ya tiene ok una mamulla ram que no tiene sus disipadores se sobre calienta y sobre calientarse ya no funciona con lo mismo ya no ya no funciona igual y la vida útil va se va acabando la vida útil es por eso que deben utilizar mamulla ram con disipador de calor para que en primera no les baje rendimiento tan feo en segunda la vida útil de su mamulla ram sea una vida útil de varios años ok y bueno ya tenemos aquí procesador tarjeta madre mamulla ram 8 8 gigas a 3000 mega hertz es algo súper bien honestamente para jugar juegos para hasta para streamear 8 gigas a 3000 va bien va 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 bastante bien ahora vámonos a los gabinetes aquí los gabinetes pueden encontrar dos tipos los ATX y los gamers no tienen mucha diferencia honestamente no tienen mucha diferencia es un gabinete sans acabo única diferencia que tienen es que los gamers tienen una mejor ventilación para un mejor frujo de aire una mejor distribución de aire una mejor gestión de cabres y los ATX normales standard no al menos los que yo he comprado no y bueno aquí van a decir ay es que uno sencillo yo les recomiendo que uno sencillo no tanto porque al menos yo tengo cual tengo cual tengo cual tengo cual cual tengo este tengo este y adivinen que sufre de sobrecarantamiento en mi computadora de hecho está muy cachonda como pueden ver tiene esa de tarjeta gráfica ni estoy no estoy corriendo nada con la tarjeta gráfica o algo pesado y está 38 grados o sea nada más imagínense y está hasta 40 pues como que no va y mi mamoya ram cuánto está pues porque no tengo una buena mamoya ram ya necesito actualizar ok gabinetes así de sencillos no por favor por favor aparte este no tiene para gestión de cabres no tiene el espacio mejor dicho ahora los ATX convencional los ATX pues estándares convencionales están hechos para que tu armes una computadora más para un niño de primaria para un niño de secundaria para tener tu internet para eso están diseñados y así te quieres ir un poquito más más a la gestión de cabres más a este a tener una mejor ventilación a mosca yo te recomiendo este este Jeymar no lo he probado yo de hecho es el que quiero comprar y lo voy a comprar y voy a hacer un Inboxing DC tiene bastantes es log para meter enfriamiento al menos aquí tiene tres ok desde ahí ya estamos perfecto aquí tiene para meter más este más más ventiladores aquí tiene otro extra o en dado caso para meter tu este tu enfriamiento líquido lo puedes colocar aquí está súper bien honestamente te permite realizar una gestión de cabres buena porque porque yo ya lo he checado he investigado de eso así que esa ahora muy bien vámonos por la fuente de poder fuente de poder hay donde esta fuente de poder por favor no se vayan a lo estándar no 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 todas estas fuentes de poder de 200 200 y cacho no porque no son tan seguras para nada esta EVGA de 400 muy buena esta no sé por qué dicen que se sobre calientan yo nunca he tenido una pero me gustaría tener una pero digamos que estas son las de gama baja si se quieren dedicar a jugar videojuegos si se quieren dedicar a algo ya más aquí más profesional váyanse a ese alto desempeño honestamente alto desempeño es mejor tenemos esta game factor yo tengo ya de 650 de game factor creo que clasificación o bronce plus la misma clasificación para 650 y no me ha dado ningún tipo de problema ok pero esta de 400 si tú le quieres anexar las más cosas o actualizar tus componentes te va hay un poquito corta yo siempre les recomiendo es mejor algo un poquito más rudo como esta ahí ya tienen luego pido una este es un poco algo un poquito más rudo esta es la que yo tengo y por experiencia ser súper recomiendo la neta se lo súper recomiendo ahora con eso ya tendrían una computadora básica de bueno no tan básica de hecho pero ya tendrían una computadora para un chavo de preparatoria que quiera jugar que quiera experimentar en este mundo de los videojuegos de la grabación de un poquito de edición de videos esta computadora de entrada está perfecta va pero digamos tarjeta gráfica si muy bien dicho muy bien pensado la tarjeta gráfica que onda vámonos a las altos alto desempeño porque alto desempeño porque miren ustedes pueden ir acá una 710 una 710 ya no tiene 730 no bueno estas no para empezar su distribución de calor de estas no no va tan bien honestamente yo hace años tenía una 200 sillas con esta distribución de calor y se ponía medio cachondo al asunto esto es muy bueno pero no para los juegos actuales ahora vámonos al asalto desempeño deben de tener en cuenta que debe de haber una relación perfecta entre tarjeta madre procesador mamoya ram digo tarjeta gráfica procesador mamoya ram no la van a poner una 20 60 a este procesador con los 8 gigas de ram porque bueno con el ram que yo lo escogí porque va a ser un cuello de botella muy fuerte honestamente no hay 100% pero si un cuello de botella bastante fuerte porque porque le están metiendo algo muy galletudo muy galletudo algo que no tiene tanto caché que no tiene tanta fuerza para para levantar esa tarjeta gráfica ahora yo les recomiendo a mi pensar para ese procesador netamente para ese procesador una no estoy es que le vaya más ideal y exagerando algo que le vaya ideal esta no le busco más esta ya ve ideal ese procesador va hasta chance se le queda un poquito corta pero no por mucho y ahí está ahí tienen una computadora buena que si les van a utilizar les va a durar años honestamente por 9162 pesos les va a durar bastante va y va a ser algo muy cabrón va a ser algo muy chido que si quieren incursionar a esto del juego esto de digo de jugar videojuegos esto de estar grabando esto de estar este editando igual de ser videos pues ya más más cordiales más decentes nos va a ayudar va pero algo que tienen que tomar mucho en cuenta es la ventilación y que es algo que a mí se me estaba olvidando muchos dicen que con lo que traen de stock es más que suficiente honestamente yo digo que no pero al menos los AMD tienen un procesor de este tipo y los inter igual y no no digo que no sea bueno sino que no lo es todo váyanse un poquito mejor mínimo uno de estos va mínimo pero creo que este no es para m4 o si no no es para m4 ok pero si mínimo un poquito de este tipo vamos a mira nomás ahora ya renovaron este antes no tenía las luces LED pero si algo como esto algo como esto es un muy gran disipador de hecho yo tengo este sin las luces LED y me ha durado años ya marita cambio pero es un guerrero honestamente es un guerrero ok el que yo les recomiendo está entre este cuelder master y este core site va para evitar sobrecalentamientos más que nada yo les recomiendo este ok tuve la oportunidad de ver cómo trabajaba uno de estos trabajan bastante bien honestamente muy bien que trabajan no puedo añadir el carrito no entonces cual puedo añadir puedo poner este ahí este si ok ahora ya tenemos un buen enfriamiento para el procesador y ahora solamente hay que escoger lo que son los ventiladores para el gabinete ok solamente esto lo único que tienen que ver es que coincidan que coincidan las medidas de 120 milímetros 80 milímetros es único muchos dicen hay es que los colorcitos cara tostadas si pero no te va a dar una mejor este este bueno más potencia pues ahora a mí me gustaría uno de estos en primera porque porque su relación para pasar su nivel de su frecuencia pues está decente su nivel de ruido es bastante bajo sus revoluciones pues es una muy buena revolución honestamente y siempre sencillamente vamos con nuestro gabinete y decimos ah mi gabinete necesita 7 ok aquí nos ponemos 7 y ya hay unos que dicen no es que debes checar su voltaje cuánto voltaje utilizan cuánto de esto utilizan cuánto del otro utilizan si pero por eso de su principio se utilizó una fuente de poder bastante potente o por lo menos que puede con todo esto y ya y como pueden ver un precio razonable lógicamente se tienen que incluir eso unos 300 400 de envío nada más ya está eso si es que te cobran envío creo creo aquí no te cobran envío lo único que te cobran es el seguro va entonces esto es perfecto para una para un chavo que está en la prepa hasta puede ser que haya principios universidad que quiero incursionar a jugar videojuegos pesados bueno un poquito pesados a editar videos hacer videos hacer un poquito de streaming esto va muy bien ok yo creo que hasta aquí dejo este video y les voy a hacer otro de cómo se eligen componentes para una computadora bastante bueno no bastante sino ya galletuda ya con algo muy pesado bueno ya con algo pesado pero que también no se excede mucho de ellos presupuestos o de un presupuesto razonable ok así que corto y nos vemos en el otro video bye bye